Identificado como Víctor Hugo Soto Mija, 51, degolló a su pareja Rosa Peralta Torres, 41, en el Puente Aduanas, en plena calle, a pocos metros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. El coronel PNP Alfredo Bildoso, jefe de seguridad aeroportuaria, quien dio cuenta del crimen, indicó a RPP Televisión que el agresor le hizo varias cortes a la altura de la yugular a la víctima. Rosa Peralta Torres fue llevada en un patrullero al Hospital San José del Callao, pero falleció en el trayecto al haber perdido mucha sangre. Gracias a la intervención de los transeúntes, éstos lograron detener al homicida, quien portaba el cuchillo y quería escapar del crimen, en el Callao. Según los testigos, la pareja estaba teniendo una discusión momentos antes del ataque, aunque familiares de la mujer indicaron que el homicida era muy celoso y la perseguía a todos lados. Sotomija será acusado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de feminicidio. Identificado como Víctor Hugo Sotomija, 51.